Todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Tú me vas a enloquecer mujer Estaré hundido en un mar de lágrimas De seco yo me voy a pasar toda la vida llorando Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Tú me vas a enloquecer mujer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí En la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que tú ibas a esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Y de todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Sin ti no estoy a la altura Y tu ternura sería la cura Pa' la amargura Que me lleva hasta la locura Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Tú me vas a enloquecer mujer Estar un día en un mar De lágrimas Seguro yo me voy a pasar toda la vida llorando Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Tú me vas a enloquecer mujer Es para mí la locura automática Oye Por más que he tratado de olvidarlo Y de hacerme el indiferente No puedo sacarte de mi mente El amor no expira Uno se enamora Ya vi que hay mentira Un hombre no llora La culpa fue mía Y aunque sabe que he pagado bien a esto el precio Me sigue tratando con desprecio Siempre estoy ocupada Siempre hay un pretexto Ya no hay mal llamada Ni mensaje texto Poco a poco pierdo la cordura Sin ti no estoy a la altura Y tu ternura Sería la cura Pa' la amargura Que me lleva hasta la locura ¿Sabes lo que pasó? Si le dieras otro chance a nuestro amor Yo te daría de todo Mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Tú me vas a enloquecer mujer Estaré hundido en un mar De lágrimas De seguro yo me voy a pasar toda la vida llorando Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Tú me vas a enloquecer mujer Es para mí la locura automática Este es el Caremonta Con el G-Tops La más Caremonta Y el alentro es Caremonta Y el alentro es Caremonta Y el alentro es Caremonta La locura La locura De nuevo La que llore